Bueno, a ver, nombrar por ejemplo al Chango Rodríguez. Vamos a nombrar personajes de Córdoba que estén o que se hayan ido, a ver. ¿Y el Chango o el personaje? El negro la Juana. El negro la Juana, Cabeza Colorada. El negro Correa. Siria Cortés. Humorista. Bueno, el siriaco era bandoneonista y humorista. El negro Correa, el pícaro cordobés. Sí, el negro Correa. ¿Y quién era? El sapo cativa. El sapo cativa. El sapo. El gordo Oviedo, Pelaba Alonso, Coñini de la revista Hortensia. ¿Jardín Florido? Jardín Florido. El Rudy Arrieta. Sí, señor. O sea, los que laburaban en Córdoba eran pocos. Éramos todos un gorrito. Yo trabajé una vez. Sí. ¿Qué cacho era de tuve? Una vez. ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué trabajé? Trabajé en el banco tres meses. ¿Tres meses? ¿Y el tiempo qué? ¿En el banco de la plaza? Era cajero. Era cajero y me decían zapato de vidriera porque nunca estaba en la casa. ¿Qué? ¿Qué acordes, mi amor? En Pitorigo nombraba recién a otros humoristas. Cacho Buenaventura, Chichiro Viale, Doña Covita, Hugo Varela. Hay mucho, como diría Doña Covita, en Córdoba siempre hubo mucho jolgorio. Sí. Cantidad de festivales. Y después a cada cordón que yo conozco, cada vez que me encuentro con ustedes, por ejemplo, en un festival, siempre tengo la sensación, y aún no habiendo hablado tanto, nos conocemos, pero quizás no tan en profundidad, estos son buena onda, digo yo siempre, porque ya es como que suben al escenario y tienen esa, no sé, le ponen esa fuerza, salgar, salgarabía. Bueno, nosotros tenemos una chacarera, en la banda nuestra le decimos fuerte y sucio. Claro. Porque, claro, porque nosotros no somos muy prolijitos que digamos. Fuerte y sucio, decimos, nosotros así sonamos. Pero de verdad que son, los cordoneses son especiales. Pero también eso, les pesa a veces, digamos, llegan a un festival y les toca subir a veces a las 4 de la mañana porque el que lo organizó no respetó el horario. Y bueno, si tienen que subir a las 4 de la mañana, los tienen que subir. No, ellos viajan con grúa. A partir de las 4 vienen... ¿Pero qué pasa cuando hay que levantar al público? Yo creo que empezamos, íbamos primero, allá por el 60 y pico. Así que no nos veía mucha gente. Ahora, vamos último. Tampoco nos veía nadie, así que nos han visto poco, nos están descubriendo. Y cuando vayan al medio, van a estar todos en el baño. En los interrúdios. Oye, en el medio va a haber un interrúdio en los festivales. Para ver el chorifán. Para ver el chorifán. No, pero más de 30 años de trayectoria. Casi 40 ya, casi 40. Casi 40, sí, bueno, pero todavía no. Ella lo piensa chicar. Sí, gente que va. Con quién te han hecho de todo también. Han actuado hasta con la Mona Jiménez. Sí. ¿Y cómo creen que recibió eso? O sea, el público cordobés seguro que bien porque el cuarteto es parte del folclore de Córdoba. Y sí. A nosotros nos gustaría que nos vaya como la mona. Bueno, la mona la verdad que me emplea. Mucho de todo y hemos grabado discos con los grandes de folclores, desde Ariel Ramírez, Jaime Torres, Piero... Leo Danan. Leo... Es que ustedes ya se han llegado. Muy bien. Y en este disco de los 30 años. Y ahora vos también grabaste con nosotros. Yo también grabaste con nosotros. Cuando era muy chico. Fue como Cafrún y Marito. No, señora Marito. ¿Cómo que hablaba con Marito así finito? ¡Mirge, Marito! Ahora estamos preparando el de los 40 años que me parece que te vamos a estar... Estás en la lista de invitados. Pero cómo no, un placer, realmente un placer. Ese de los 40 años dice reclame bastón. No, no, de verdad es un placer porque siento esa buena onda que ustedes dicen en general hay buena onda detrás de los escenarios. Pero no siempre uno tiene esa posibilidad de subir al escenario con tantas ganas. Yo lo noté en ustedes siempre que me los encontré y es algo que espero aprender. No, no pensamos de vos las mismas cosas, ¿no? Todo esto que ocurrió en el último tiempo nosotros veíamos en vos las mismas ganas que cuando nosotros teníamos 20 años. Subíamos y a ir, a dejar todo. Y ojalá que sigan subiendo. Yo creo que es así. El día que no tengamos esa gana creo que no cantaremos nada, ¿no? Ustedes están por cumplir 40 años de trayectoria pero hay gente que recién empieza. El caso de una nenita que vino a participar de la convocatoria para chicos que se llama Rocío Ayelen y canta de esta manera. Yo que estuve en paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres sensadores. Llevan a flor de agua a su casa no adicionan más que su existir. Siglos recorriendo, pilaureles, trasnuchados, vespineles, encarnados como así. Cuidado y la mar y tu pesca tal vez es enganchados y sufrí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera tú eres para allá. Carta, fomentón, algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano. Coges de misterios en el río cuando llegas sobre el eco cabalgándose al arido. Suena una correa o linchamame paso de la patria guaraní. Ni cantar en su mar pero cuente si usted nunca fue corriente si no conoce mi país. Cuidado y la mar y tu pesca tal vez es enganchado o sufrí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la primera zona del parañar. Cuidado y la mar y tu pesca tal vez es enganchado o sufrí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la primera zona del parañar. 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 Muy, pero muy fuerte ese aplauso para Rocío Ayelen. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Todos jovencitos, todos chiquititos. Un beso a cada uno. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Camila. ¿Y edad? Catorce. Catorce años, Camila. Hola. ¿Nombre? Gabriel. ¿Y edad? Dieciocho. Así. ¿Y usted, señor? Yo, nerdo. ¿Y la edad también, por favor? Nueve. Diez. ¿Y vos? Fátima. ¿Y tu edad? Dieciséis. Dieciséis. Así que la más grande tiene dieciséis porque Rocío tiene doce años, nada más. ¿Cuánto hace que cantás? Y empecé a los seis años. ¿Y gracias a quién? ¿A papá? Sí. Sí. Papá también canta, el tío también es músico. Sí. ¿Familia de músicos? Sí. ¿Son de Lugano todos? No. Él es mi hermano. ¿Es tu hermano? Ah, mirá, está bien. Toda la familia. ¿Y los demás dónde son? Sí. Yo de Ramos. Ramos, Mejía. Muy bien, bueno, pero... Ustedes se preguntarán, ¿cómo? De Lugano y cantando trasnochados espineles. Tiene un porqué, porque ella nació en Corrientes, ¿no? Sí. Pero no nació en Paso de la Patria, sino en Paso de los Libres. Así que si querés mandar un saludo a alguien en especial por acá, o a la gente de Lugano, tenés el... Ay, la cámara está para sí. Le quiero mandar un saludo a mis abuelas y a mi abuelo. Bueno, cómo no, para los abuelos. Así que a todos los chicos estén atentos, porque si quieren venir a cantar aquí, todos los jueves de 14 a 18 vienen acá, se presentan, y por supuesto que van a tener lugar en este escenario gigantesco para todos los niños. Quédense ahí, porque seguimos con mucho más. Vamos a un corte y enseguida volvemos.